Grafic de Garnier Fuera remolinos y mechones rebeldes Agua de peinado Grafic de Garnier Con el EMI, el fijador vegetal genial Que fija sin apelmazar y sin dejar residuos Y mi cabello siempre sano Agua de peinado Grafic de Garnier Hicimos un gran descubrimiento La arqueología cansa El aire ha condicionado los alboros Hora de la cena Pero no teníamos hambre Gracias al motor HDI escapamos en silencio Bueno, casi Bello partner HDI por aventura Nunca encontraba el sujetador de mi talla Todos hacían arrugas y siempre apretaban Gemma ha creado el sujetador a medida El primero con diseños diferentes para cada talla Que dibuja en tu forma más bella de pecho Porque no somos todas iguales Nueva Gemma Perfect El sujetador a medida Gemma con el cine de estreno Nuevo corneto soft de trigo Suave como un beso Antes de perderte los pequeños placeres de la vida Por culpa de una molestia en la boca Piensa en Oraldine Porque Oraldine con exetivina Usado dos veces al día Es un antiséptico eficaz Por el bien de tu boca Piensa en Oraldine Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte el farmacéutico Antena 3 con el mejor cine Guapa, perversa No volverás a ver a Wayne y a J.D. nunca Y tienen que pararlas Como Nivan Lecler Tres idiotas y una bruja Oye, Berg Sí, Karls ¿Sabías que Karlsberg se consume En más de 130 países de todo el mundo? El planeta Karlsberg 230 millones de kilómetros cuadrados Aplicados por 2.500 millones de mujeres Que llenan más de 3 millones de bares A 2,3 camareros por bar Tenemos 7 millones de camareros Corrijo ¿Camareras dispuestas a ofrecernos una Karlsberg? Si no hubiésemos caído aquí Karlsberg Posiblemente la mejor cerveza del mundo Vaya mancha Con esta mancha tendré que usar lejías Y con algunas sé que me la juego No te la juegues Añade Calia tu detergente Su fórmula con doble acción Te da lo bueno de las lejías Y no daña los colores Ya que Calia no es lejía El blanco queda más blanco Y los colores brillantes Con Calia siempre ganas Si quieres mantener una buena higiene dental Y no puedes cepillarte los dientes Tienes un nuevo chicle sin azúcar Happy Denprotex con flúor, calcio y xilitol Cuando no tengas tu cepillo Tienes Happy Denprotex triple acción Antena 3 con el mejor cine Nicole Kidman Una película de Alejandro Amenábar Los otros en los mejores cines Ya estoy en casa Siempre hay un amigo que te da la bienvenida año tras año Hola ¿Y el gato? Ahora nuevo Whiskas con Life Care Una alimentación que contribuye a fortalecer su sistema inmunitario No es solo una comida Es una vida larga Y sana Y ahora si llamas al 902-166-188 Te lleva 6 bolsitas gratis Llega Carros de Combate Fieles reproducciones en metal a escala H0 De los carros de combate más legendarios de la historia Primer fastículo y Panzer Tigger 1 Solo 495 pesetas Nadie sabe muy bien cómo empezó Cuando terminará Es un gran misterio Aunque lo importante Es saber aprovecharlo El tiempo Disfrútalo Sandor Desde 1870 Fitness de Nestlé ¿Por qué me sienta tan bien? Porque está hecho con trigo integral Crujiente y delicioso Que me aporta las vitaminas y minerales que necesito Los copos de fitness de Nestlé Son tan ligeros Que me hacen sentir bien Cuido mi línea Y estoy en forma Fitness de Nestlé Lo de mí que mejor me sienta Decatrón les ofrece La agenda del ciclismo Y para más colmo Me había olvidado de eso Con suerte me encontré con Marta Que también llegaba tarde En fin Que entre una cosa y otra No pude ver a Had Ya sabes El profe de gimnasia El que se pasó todo el tiempo En la habitación del fondo Para la ciudad o para el campo Decatlón inventa la Bituín La bicicleta para ir a tu aire Por todas partes De venta exclusiva En tiendas Decatlón Del 8 al 30 de septiembre Tiene lugar una nueva edición De la Vuelta Ciclista España Casi 3.000 kilómetros Repartidos en 21 etapas Los lagos de Cabadonca Pal Ordino Arcalís Y el Alto de Abandos Seleccionarán al Malió Amarillo Entre los favoritos Eras Bellocchi, Scardini, Jiménez, Daiseca, Pantani Disfruta del ciclismo español Con la serpiente multicolor Decatlón les ha ofrecido La agenda del ciclismo Cuando llega la oscuridad ¿Nada? Ha entrado alguien en casa Vigila a tu alrededor Dicen que hubo disparos y saqueos 300 En la etiqueta pone 96 Los precios se han triplicado Protege a los tuyos No soy un lagro Lo cogí por verdadera necesidad Y desconfía del resto Kyle MacCallacan Elizabeth Sue y Dermont Malroney En una película producida por Steven Spielberg El efecto dominó Esta noche en cine de terror Vaya, otra blusa amarilleada Por culpa de... Lo alejía Bienvenida al futuro Mira, Neutrex Futura Es superior No salpica Y con su nueva fórmula azul Recupera el blanco de tu ropa amarilleada Compara Ahora, la blancura futura es tuya Nueva Neutrex Futura Fórmula Azul Recupera la blancura ¿Quieres ver el Real Madrid-Barça? Solo lo podrás ver en Canal Plus Abónate este mes y te regalamos Canal Plus gratis hasta diciembre Sus partidos en exclusiva La Champions League Y el mejor cine de estreno Llama ahora y abónate